Buen día, congresistas, autoridades, público en general que nos acompañan en esta sesión del Cuarto Congreso Juvenil. Mi nombre es Matilde Carrillo Déjar y el día de hoy me encuentro orgullosamente representando a los jóvenes del Distrito 10, perteneciente al Municipio de Solidaridad. Si bien los avances para fortalecer la democracia en nuestro país y en nuestro Estado han contribuido a motivar la participación ciudadana, así como a la apertura de espacios de postulación a cargos públicos, como es el caso de las mujeres con la paridad y las candidaturas independientes, aún falta camino por recorrer. Uno de los grandes logros de la democracia y la participación política en el Estado es el hecho de que la decimosexta legislatura cumple totalmente con el requisito de la paridad. Sin embargo, los jóvenes se ven representados con el 8% del total de los diputados locales, es decir, de las 25 curules disponibles en este Congreso, solamente dos son ocupadas por jóvenes. La Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece en su artículo segundo, fracción novena, que los jóvenes son todas aquellas personas cuya edad comprende el rango de 12 a 29 años. En Quintana Roo, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población, se estima que viven 525 mil 620 jóvenes dentro de ese rango de edad, de los cuales 358 mil 667 son mayores de edad habilitados para participar en la vida política democrática del Estado, representando el 23.8% de la población total. El sector joven, al igual que las mujeres y los indígenas, ha sido víctima de discriminación, de la falta de credibilidad y confianza en sus capacidades para formar parte en la toma de decisiones y participar en la vida política del Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario visibilizar y reafirmar la necesidad de abrir espacios a los jóvenes, de implementar acciones afirmativas para que tengan mayores oportunidades de acceder a cargos públicos, motivarlos a crecer y así, poco a poco, eliminar la apatía de aquellos jóvenes que desconfían del gobierno, de las instituciones y que creen que las probabilidades de acceder a un cargo de elección popular son mínimas, por no decir que nulas. Para lograrlo, es indispensable involucrar a los partidos políticos. Son los que hacen posible el acceso a cargos públicos y al ejercicio del poder público y que si bien cuentan con grupos juveniles, en su mayoría no cuentan con la normatividad interna que incentive y garantice la participación de los jóvenes como candidatos de la elección popular. Es por ello que un gran logro para el Estado de Quintana Roo, promovido por la decimoquinta legislatura, fue el incluir a los jóvenes en la integración de las planillas a los ayuntamientos, haciendo evidente la apertura hacia la juventud. Asimismo, se debe reconocer que Quintana Roo, a pesar de ser el Estado con mayor población joven del país, carece de la normatividad legal que permita establecer de forma directa y obligatoria la postulación de candidaturas jóvenes a legisladores locales. Es por ello que me permito presentar ante ustedes la iniciativa de reforma por modificación y adición de los artículos 275 y 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, para que además de hacer cumplir la paridad de género, se establezca la obligatoriedad de los partidos políticos y coaliciones de promover y garantizar la inclusión de los jóvenes, destinando un porcentaje mínimo del 20% de candidaturas titulares y suplentes a legisladores locales. Es fundamental reconocer la importancia de la participación de los jóvenes en la política del Estado. Esta debe ser significativa y efectiva, dejando de lado las simulaciones y los gestos simbólicos para con ello garantizar que estemos bien representados en el Congreso y así contribuir al cambio social, porque hemos demostrado que somos jóvenes de acción. Hoy les pido que cerremos esa brecha generacional, hagamos frente al presente y aprovechemos las virtudes que tenemos nosotros los jóvenes para emprender, innovar, proponer, para hacer frente a las adversidades y así construir juntos un mejor Quintana Roo para todos. Gracias.